Abusados 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 Como pesa, aquí andamos al pendiente de la empresa Si señor, por acá tenemos clara la misión Se lo digo para que chequen el dato Tal vez traigan una piedra en el zapato Y es por eso que nos caen a cada rato Y si no hay más que sacar los aparatos En calor Y van a decir de todo ya verán Lo mejor para el negocio y llevar la fiesta a paz Y van a correr los chismes por las calles Pero aquí andamos bien firmes con amigos y compadres De mi a paz Y van a correr los chismes por las calles